Bueno, en esta ocasión voy a enseñaros lo primero, que le pasa al BMW, que simplemente es, a ver, vamos aquí con la radio táctil a dar a mi BMW, como veis, y esto se vuelve loco, no sé si se puede apreciar, pero bueno. Bueno, entonces, el problema que tiene aquí, como veis en el menú, es que hay mucho sol y jode, si voy a la radio y quiero, por ejemplo, pues aceptar, yo que sé, la entrada auxiliar, no me acepta, ¿por qué? Porque el control este, BMW, no aprieta hacia abajo, ¿vale? Es como que algo pasó aquí que no da ok, ya lo veis aquí, no da ok. Entonces hay que desarmar esta pieza, en mi caso es efecto madera, hay que levantar esta pieza y sacar esta para ver qué le pasa, ¿vale? Digamos que esto es el control del ordenador de a bordo del BMW, vamos a decirlo así, habrá otra gente que lo llame de otra manera, así que vamos a ver cómo se saca esto y a ver qué le pasa. Entonces, tengo aquí a mi ayudante, vale, para la pieza de plástico, lo que hice fue levantar, bueno, no hace falta esto, ¿vale? Pero bueno, yo lo levanté con esto, el pomo, para que quede así y luego a la pieza le vais metiendo una piecita de estas para que llegue a desencajar, ¿lo veis? Para que llegue a desencajar la pieza de madera, que lleva grapas, todo, ¿vale? Una vez que desencajamos por un lado, pues seguimos por el otro y así sucesivamente hasta que la sacamos entera, para ver qué le pasa al módulo este, ¿vale? Ya veis que aquí ya está casi levantada, parece que bueno, estoy grabando con una mano y haciéndolo con otra, o sea que me es un poco más complicado. Pero bueno, no tiene mucho más misterio para sacar esto, como quien dice ya la tengo fuera. Ahora a ver, una vez que más o menos nos entran los dedos por aquí, es simplemente tirar un poco hacia arriba, ¿vale? Si os fijáis aquí, a ver, quita el cabezón. Si os fijáis, son grapas de metal, así que nada, no tiene mucho misterio. Y luego para quitar esto, los tornillos van por abajo, son muy listos estos de BMW. Así que nada, vamos a desatornillar esto, para sacar la pieza, y creo que la tenemos que llevar a casa, para ver qué le pasa. Así que nada, ya sabéis, esto, sacar el control es muy fácil. Vamos al siguiente paso. Pues aquí tenemos la pieza, ¿vale? En casa ya. Ya como os enseñé en el coche, lleva cuatro tornillos, uno, dos, tres y cuatro, para poder sacarla del coche, ¿vale? Y ahora nada, vamos a desarmarla entera, que lleva estos tornillos, que la verdad no sé qué tornillos eran, sinceramente, no me acuerdo qué nombre llevan. Pero son un poco tipo BMW raros, no sé, tornillos raros. Así que vamos a desarmarla entera, a ver qué le pasa a esto. Vale, vamos a quitar los tornillos. Son cuatro, también como veis. Y ahora vamos a ver esto. Quitamos la tapa. Bueno, ya ha caído esto, que es... Ya ha caído esto, que esto supuestamente va aquí. Así que, vale. El problema no está aquí, en que es, digamos, el sistema de la ruleta. El problema, según he visto, está en la placa, ¿vale? ¿Por qué? Ni puta idea. Pero voy a ver si os lo puedo enseñar. Vale, y ahora a ver si yo os lo consigo enfocar, que será difícil de cojones. Aquí, vale, a ver. Aquí, tiene cuatro pestañas, una, dos, tres y cuatro. Supuestamente, esto deja de funcionar, ¿vale? Cuando una de estas pestañas se desestaña. Que a ver si puedo enfocarlo, pero va a estar jodido. A ver. A ver si la cámara lo consigue enfocar. No creo. Es que es la hostia. Tengo buena cámara, pero tanto, tanto... Bueno, ahí se ve, ¿vale? Esas dos tienen buena pinta. Pero luego, esta... No sé por qué me da que está... A ver si lo veis ahora, que no hay luz, que le pudo ser la mano. Parece que no... Nada, aquí no enfoca bien. Parece que no está bien. Entonces voy a pegarle un calentón ahí. A ver si lo puedo extrañar bien. Que no me gustan este lado. Igual se rajó o algo ahí. Pero bueno, el fallo suele ser esto. Que lo sepáis. Que cuando no os funciona el aceptar, el fallo suele ser esto, ¿vale? Así que voy a ver si... Nada. A ver si se me soluciona a mí. Vale. Aquí tengo el estañador. Un poco estaño, por si me hace falta. Y voy a ver si consigo, pues eso, repararle... No sé, aunque sea reforzar estas dos patillas. A ver si... Si es que esas patillas... Le están fallando o qué cojones. Le pasa. Pues si no tienen buena pinta comparada con las otras. Y sé que esto es lo que le falla. Así que no sé. A ver si tenemos suerte. Así calienta el estañador y... Lo hacemos. Va a ser complicado, pero bueno. Vamos a verlo. Toma. Tú ponte aquí. Así. Tú que se vea. Yo voy a... Que voy a estañar esto. O sea, voy a estañar esto. Voy a intentarlo. ¿Por qué me tengo que poner así? Coño, que se vea. ¿Estás grabando? Sí. Voy a estañar esto. Ahora tiene mejor pinta, la verdad. No sé si dejarlo así. Ahora que tiene mejor pinta. O a ver, espera. Como si tuviera una gaja. Ahora. A ver si lo podéis ver aquí. ¿Vale? Que ahora tiene muchísima mejor pinta estañado. Vamos a ver qué pasa. Que por cierto, he decidido sacar la placa del trozo de plástico este para estar más cómodo y no rozar nada con el plástico para no dejar la marca. ¿Vale? Así que nada. Voy a montarlo todo. Y a ver... ¿Qué pasa? Ahora vamos a poner el muelle... Con la piecita esta. No sé si se podrá ver. Que va aquí, ¿vale? Voy a encajarlo bien, claro. Que ahora lo tengo mal puesto. ¿Vale? A ver si lo podéis ver. Es que... El muelle va debajo. Y la pieza tiene que poder hacer así. Que lo podéis ver bien. ¿Vale? No, nunca ya. No, nunca ya. Eso. No, nunca ya. ¡Gracias. ¡Poque para que el líquido. ¡Gracias! ¡ changingaica de la comida. ¡Gracias! 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 vale, ahora al tenerlo todo así acordaros de la pieza esta que antes se cayó que tiene postura, vale esto es el led y la pieza va así vale la pieza va así porque va metida aquí como lo veis ahí entonces vamos a armar esto ahora habrá que bajar al coche a ver si funciona o no funciona o todo esto no ha valido para nada vamos a poner los cuatro tornillos que faltan aquí ponemos los cuatro tornillos que faltan aquí y nada solo queda pues eso bajar al coche, al BMW y probar si si funciona ya os digo que en un principio si esto falla y no hace click es por culpa de eso hay algunos casos que está rajado totalmente el estaño y en mi caso tenía mala pinta por un lado nada más entonces bueno vamos a pensé que me lo iba a encontrar peor pero como a veces iba y a veces no pero bueno nada por probar tampoco se pierde nada digamos que desarmar esto es un es nada media hora si quieres lo tienes desarmado estañado y y vuelto a montar si te pones bien yo bueno como tengo que grabar y tal pues tardo más obviamente pero vamos ponemos los cuatro tornillos estos y nada con esto ya estaría listo para ir a probar el coche una vez que está montado vale ya os lo enseñé antes pero bueno una vez que está montado ahora vámonos al coche y probamos vale así que nada bueno el coche nada vale en el coche conectamos el cable este que es un conector de nada ya veis como está todo es una pijada lo vamos a poner aquí ponemos los cuatro tornillos y probamos a ver qué pasa voy a poner los cuatro tornillos que puedo probar así pero voy a poner los cuatro tornillos porque funciona o no este no sé cómo sería así que yo voy a montarlo ya y si no así se queda porque el coche hay que utilizarlo luego entonces nada así no se puede quedar ahora os cuento bueno una vez que está cerrado vale vemos que por lo menos luz del led hay por lo tanto algo por lo menos está bien vamos a probar vamos aquí y vamos a FM y oh mamá ha hecho clic vale que veáis que no no os engaño veis dónde está Europa FM tal vale muevo la ruleta bueno la voy a subir la subo y voy a por ejemplo la entrada auxiliar vale voy a hacer clic aquí hacia abajo vamos aquí y oh mamá shit oh shit baby arreglado por lo tanto esto está perfecto simplemente las soldaduras las tenía un poco tocadas las que yo las que veis visteis aquí en el vídeo y funciona perfecto vale así que vamos a hacer una prueba vamos a quitar vamos a arrancar el coche y para que veáis que no está mal vamos a ir a bluetooth bluetooth música vale y no voy a poner música o sea no voy a poner sonido que si no me cortan el vídeo pero voy a reproducir una canción desde el móvil y a ver que pasa a ver espera que tengo que apagar aquí funciona perfecto no entonces vale vamos a hacer una prueba ahora salimos porque no sale tío espera aquí la casa vamos a mi bmw que es donde más se ve es aquí vamos a entertainment vamos a poner la radio vamos a dar atrás vamos a dar información no sé por ejemplo vamos a ir a servicio a ver que tiene a ver si tiene algo vale está todo bien todo bien vamos a subir arriba nada vamos a mirar el aceite del motor que hay que hacer clic aquí calcamos y va perfecto también o sea conclusión vamos a encender aquí conclusión he arreglado el conmutador controlador o como lo queráis llamar del bmw vale así que nada espero que a más de uno os sirva esto para que ahorréis creo que vale 90 euros en la bmw así que simplemente nada lo que hay que hacer y os ahorráis 90 pavos espero que con esto os sirva y nada os guste compartáis el vídeo deis like y lo que queráis vale un saludo a todos nos vemos por el instagram do no do 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 Gracias por ver el video.